Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. Bénjamo, Guanajuato. Hemos ido a apoyar la economía del campo y a través del camino rural, en este momento estamos ejecutando alrededor de 12 millones de pesos en la primera y segunda etapa del camino de cuenta en Humarán, a cerritos blancos, así como en el acceso a purísima herramienta. Lo que hemos venido haciendo es empezar a trabajar para hacer más digno el traslado de las personas, de las cosas, de los bienes y de las cosechas, porque como lo dijimos, la principal actividad productiva de nuestro préstamo es el campo. En el campo también se ha invertido en el programa de mi familia productiva, en donde estamos en el proceso de entrega de más de 1.500 apoyos individuales a las personas que suman una inversión mayor a los 4 millones de pesos. Esto con la finalidad de fortalecer su actividad. Así, en el tema del millonado productivo, se han invertido alrededor de 1.5 millones de pesos con la finalidad de poder fortalecer las actividades productivas ganaderas. Esto se hace con la inversión del productor, del beneficiario, del gobierno municipal y del gobierno al Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Alimentario y Mural. Gracias. 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 Y otro tema, caminos a Cacosecha. El camino de Cacosecha, lo estamos invirtiendo alrededor de 3 millones de pesos, que pensamos que puede llegar a 4 con la finalidad de poder realizar alrededor de 31 kilómetros, para qué, para que podamos sacar la cosecha, la producción de nuestro campo. Y es algo que nosotros queremos hacer en beneficio de toda la gente de nuestro municipio. Y algo importante, el fortalecimiento al patrimonio familiar, al patrimonio de la familia. Y en este caso, hemos invertido o estamos invirtiendo alrededor de 12.6 millones de pesos, como ya lo comentábamos, en el tema de calentadores solarios, en cuartos, en baños, en techo, y en apoyo con material para construcción para liquidificar las pimiendas. ¡Un kader! Gracias por ver el video.